Tenemos este hospital de tercer nivel, es el único que hay en una provincia en Bolivia, que tiene todas las condiciones de terapia intensiva, laboratorio, respiradores, en fin, y que tiene alrededor de 200 camas para que podamos atender los casos especiales que podamos tener acá. Este es un hospital de tercer nivel para atender las enfermedades más críticas. Lo hicimos pensando en el norte integrado y la chiquitanía, pero hoy nos aliviará de esta pandemia global. Del gobierno departamental, que en el tema económico está presupuestando 20 millones de bolivianos, en las próximas horas, este plan será presentado al gobierno nacional para que se incorpore dentro del plan de emergencia nacional.